Buenos días, voy a poner el cronómetro. Primero que todo un agradecimiento a la organización por tomarme en cuenta en este evento de tanta magnitud, sobre todo por ponerme en el podio con el profesor Illescas, ojalá los conocimientos se contagiaran o se transmitieran por osmosis de alguna forma, pero bueno, yo creo que todos los que estuvimos aquí en la universidad recordamos que, por más que durmiéramos encima del libro, no era un método efectivo de transmisión de conocimientos, así que para eso estamos aquí, pues para aprender de los que saben, yo les voy a contar un poco del tema de cómo se relaciona, de acuerdo a nuestra regulación, la contratación de seguros con este tema tan interesante, del cual desconozco casi todo, que es el tema de la electronificación, y contratos electrónicos, comercio electrónico. Les voy a contar un poco, de acuerdo a esta agenda, que los contratos de seguros se perfeccionan de una manera muy particular. Normalmente las partes no están presentes a la hora del perfeccionamiento, ni en el proceso de perfeccionamiento, no tienen una presencia simultánea. Son contratos que están regulados, no sólo desde el punto de vista de la actividad del proveedor de servicios, las aseguradoras o el intermediario, sino que el contenido contractual también está regulado por una ley específica, por la ley reguladora del contrato de seguros. Y además también, casi siempre en las transacciones que buscan el perfeccionamiento del contrato, participa un especialista que es el intermediario y que, como su nombre lo dice, se encarga de mediar entre la aseguradora y el cliente. ¿Por qué pasa esto? Porque la materia es de tal nivel técnico que el esquema o la mecánica ha considerado necesario la participación de este profesional que viene resultando en un asesor directo del cliente y que genera una particularidad adicional en la forma de contratar los seguros. Tomando en cuenta esas particularidades y mezclando el tema con la electrónificación, tenemos que básicamente, y como lo han repetido varios de los presentadores, al final la contratación electrónica no necesariamente varía las reglas tradicionales de perfeccionamiento del contrato. Tal vez con esta filmina podríamos terminar la presentación, pero les voy a referir el contenido de esa afirmación. En el tema de seguros funciona igual la metodología o las herramientas que se usen para perfeccionarlo. Finalmente van a tener que seguir las reglas de perfeccionamiento que ya están reguladas en la ley reguladora del contrato de seguros y que además están inspiradas, pues, por supuesto, en las normas del Código Civil, del Código de Comercio y también con los matices de la ley de firma digital y documentos electrónicos. ¿Qué tenemos que buscar al final? Entonces, tenemos que buscar cómo lograr esa famosa equivalencia funcional que tengan los medios electrónicos con los medios tradicionales. Las ventajas de esto en el mercado de seguros son enormes. En un mercado como el costarricense, que recientemente salió una administración monopólica y que es un mercado emergente, el tema de la penetración es un tema fundamental. La penetración que se vería favorecida por el uso masivo de estos medios es muy alta porque hay muchos rincones en el país, muchos lugares donde no llegan los intermediarios de seguros que son los que verdaderamente andan en la actividad de venta y que con medios electrónicos se soluciona grandemente. Costa Rica, aunque ha mejorado, sigue por debajo del promedio de América Latina en temas de penetración, seguimos gastando menos dólares per cápita de lo que deberíamos gastar en seguros, sigue siendo un porcentaje menor del PIB del que deberíamos tener en seguros y los medios electrónicos son una gran solución para eso. Por otro lado, el tema de agilidad, el tema del costo transaccional, nuestra ley es muy proteccionista del consumidor, por supuesto, que se enfrenta a una aseguradora que es experta y que además tiene un manejo financiero que intimida a cualquier consumidor. Entonces, nuestra ley pide que se le entregue una gran cantidad de documentación en el proceso de perfección del contrato. Imprimir todos esos papeles no solo es prácticamente que hasta triste desde un punto de vista ambiental, sino que tiene un costo importante. Imprimirlos y después guardarlos, porque entonces toda esa documentación tiene que resguardarse durante cinco años. Y entonces, las bodegas de papel son gigantescas, ¿verdad? Entonces, todos esos beneficios los encontraríamos con el tema de incluir una mayor electrónificación en el proceso de perfeccionamiento de los contratos. Sin embargo, tenemos riesgos importantes y ahora lo mencionaba Vilma. Estamos frente a un tema que no tiene fronteras. Sin embargo, en materia de seguros, en materia financiera en general, sí tenemos fronteras. La supervisión se preocupa y la regulación, porque el consumidor está expuesto únicamente a las ofertas y a los proveedores que han pasado un examen y que están autorizados para operar en el país. Y aunque seguramente hay proveedores de otros países que funcionan bajo regímenes, inclusive más estrictos, también los habrá que no funcionan de esa manera. Entonces, un riesgo que se presenta es el ejercicio transfronterizo de la actividad, que además no necesariamente es ilegal. Si los actos se hacen desde fuera de nuestra jurisdicción, si se envía la oferta, si se envían las indemnizaciones, si no se requiere actos presenciales en el territorio, como inspección de siniestros o valoración de riesgos, entonces estamos dentro de lo que la ley considera que es factible. Entonces, aunque sea ejercicio transfronterizo de la actividad, no necesariamente es ejercicio ilegal. Y el otro gran reto, y también ha sido tema en otras presentaciones, es la seguridad jurídica. La persona costarricense todavía no está tan segura de usar estos medios por diferentes circunstancias. Y una de ellas, por supuesto, es la ausencia de una ley marco en estos temas, pero ahí hay un gran esfuerzo de educación y capacitación que tenemos que hacer para que la gente se sienta confiada de utilizar los beneficios de la contratación electrónica. El perfeccionamiento del contrato de seguros, se regula en la ley, valga la redundancia reguladora del contrato de seguros. En el artículo 8, es clara la ley al decir que uno de los elementos de validez y eficacia del contrato es, por supuesto, el consentimiento de las partes, como en cualquier contrato en materia civil y comercial, junto con otros que no es el momento de desarrollar. Pero el artículo 24 entra más en cómo se da esa mecánica. Y como les decía, en los seguros no siempre están las partes frente a frente. Entonces, lo que normalmente se hace es que el consumidor completa una solicitud de seguro, que es enviada a la aseguradora y que dentro de un plazo específico, que por cierto no puede pasar de 30 días naturales porque se entiende aceptada, dentro de un plazo específico la aseguradora la acepta. Y ahí se perfecciona el contrato. ¿Por qué? Porque se da esa unión de voluntades, ese consentimiento, en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Pero tal y como lo dice el artículo 24, se da en el momento en que, bajo este esquema de que yo solicito el seguro, la compañía de seguros dice, me parece admisible este riesgo y lo voy a asegurar. Interesante que la ley dice que se perfecciona el contrato con la aceptación del asegurador. Podríamos hablar ahí de un criterio de emisión. Simplemente el asegurador acepta y ya está perfeccionado el contrato. Claro que si eso llega a la interpretación de un juez, que ese artículo no ha sido valorado, pues por supuesto que va a decir que si la otra parte no conocía de esa aceptación, pues en ese momento no estaba perfeccionado el contrato. Pero la ley tal y como está literalmente para decir aplicar el criterio de emisión, pues dice simplemente que la aceptación del asegurador y no hace referencia a la notificación. Que si la hace en el siguiente párrafo, donde se valora el otro esquema de negociación, que no es el consumidor el que manda la solicitud a la aseguradora, sino que es la aseguradora la que envía una propuesta o una oferta de seguro. Por supuesto que eso tiene que ver más con riesgos más sofisticados. Entonces, cuando la aseguradora manda esa propuesta o oferta de seguros, entonces la vincula por un plazo mínimo de 15 días. Entonces, claramente se puede extender, pero cuando se notifica su aceptación, empieza a, se da el perfeccionamiento del contrato. Esto lo estaba pensando yo desde el punto de vista del, por ejemplo, de una negociación por correo electrónico. Entonces, recordemos, bueno, que el contrato electrónico tiene algunos elementos que son, que se repiten en varias definiciones. Uno de los que me pareció que es más común es que ambas voluntades se expresen por el mismo medio, aunque hablábamos de que podía ser que alguien optara porque la legislación permitiera que es solo una de las voluntades. Pues, si queremos hablar de contrato electrónico puro, yo entendería que es por medios electrónicos que se emiten ambos consentimientos. Entonces, en este caso, si se envía por correo electrónico la solicitud, cuando el asegurador acepta, estaría perfeccionado. Entonces, ni siquiera haría falta correo de vuelta hasta que lo interprete un juez y diga, por supuesto, que tiene que informarse. Pero lo interesante es que con solo enviar el correo de vuelta, en ambos casos, ya se perfeccionaría el contrato. Y no valdría decir, es que yo no revisé mi correo, lo revisé 20 días después, ya pasados 10 días de cuando yo tenía que pagar la prima, porque la ley dice que a los 10 días tengo que pagar la prima como mínimo. Entonces, es interesante cuando empezamos a mezclar los conceptos tradicionales que tenemos en nuestra normativa con los posibles problemas que se darían en temas de contratación electrónica. Solo hay una excepción en el artículo 94, y no una excepción porque la contratación electrónica, y me corrigen los que saben, lo entiendo como no solo medios escritos, sino también, mientras sea un medio electrónico que aprovecha las redes de intercomunicación y de conectividad, puede caer en la definición. Entonces, un tema que se usa mucho en los seguros es la llamada telefónica, y por llamada telefónica grabada se puede perfeccionar un contrato, porque se da el perfeccionamiento. Sin embargo, en el artículo 94 tenemos una excepción, que nos dice que cuando se trata de seguros de vida a un tercero, entonces necesitamos que el consentimiento sea escrito por parte del asegurado. Y esta es una excepción a la regla de que los contratos de seguros son consensuales, porque en cierta forma la ley está incluyendo una formalidad, no es simplemente tiene que entregar la póliza escrita si no la aseguradora tiene una sanción. No, aquí es, tiene que ver con el consentimiento escrito del asegurado, y esto es una condición de validez del contrato. Entonces, cuando se va a asegurar la vida a un tercero, por ejemplo, un seguro colectivo de un banco que cubre la vida de otras personas, pues debe ser por escrito, y una llamada telefónica, por lo menos en nuestra concepción, aunque vi algunos criterios que podían equiparar la llamada telefónica con un medio escrito, en nuestro medio no se da. Una norma importante que tenemos en seguros y en derecho del consumidor en general, es que cuando hablamos de contratos de adhesión, el proponente es el que redacta el contrato, entonces lo redacta a su forma, a su gusto, etcétera, y el adherente no tiene posibilidad de negociar. Entonces, no es justo que el proponente, a la hora de redactar un contrato, lo redacte con lagunas, y luego pretende interpretarlo a favor de su posición. Entonces, tenemos este principio claramente establecido en el artículo 5c de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que cuando existe alguna laguna o algún tema a interpretar en materia de contratación de seguros, siempre debe interpretarse a favor del asegurado. Y esto, eso sí, ¿verdad? Cuando sea una materia de interpretación, si está claro en el contrato, no hay nada que interpretar, pero cuando hay espacio para interpretar, hay que hacerlo así. Esto es muy importante desde el punto de vista de contratación electrónica, porque nos lleva al terreno del ámbito probatorio. Y ahí es donde encontraremos que las aseguradoras es válido que tomen la mayor cantidad de seguridades a la hora de contratar, porque se exponen diariamente y lo vemos verdaderamente todos los días, a que el consumidor diga, no, yo no acepté ese seguro, no, devuélvanme las primas, porque yo no recuerdo haber aceptado que me descontaran de la tarjeta ese seguro. Y ahí es donde las aseguradoras van con sus registros de llamadas telefónicas, van con sus registros de correos, pero ya pasamos a un ámbito distinto. Tenemos la equivalencia funcional entre los documentos o los documentos adicionales con una llamada telefónica, pero eso no significa que en materia probatoria pueda discutir una cosa distinta y pues ahí la carga de la prueba la tendrá no extrañamente, particularmente la aseguradora, porque tenemos este principio. Y si la aseguradora no tiene los registros y la prueba fehaciente de la situación, pues más bien queda con riesgo o una exposición importante. Ya habíamos mencionado artículos del Código de Comercio, de la Ley de Certificados Digitales y el Código Civil, que inspiran todo el marco general de este tema. Comentarles nada más que ya en la regulación propia de seguros, sí se hace un abordamiento más cercano al tema de la electrónificación. Tenemos muchas, muchas cargas de entrega de información. Se protege mucho al consumidor. Muchas veces, pues, sabemos que aunque se le entregue toda esa información al consumidor, el consumidor nunca la va a leer y yo soy el primero que nunca la leo y probablemente muchos de los que estemos aquí. Pero sin embargo, sí está la obligación de entregar una serie de información al cliente que está en el artículo 12 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros y además tenemos un reglamento sobre comercialización de seguros que pone cargas adicionales. Lo interesante de este reglamento sobre comercialización de seguros es que introduce los términos de medios de comunicación a distancia para el caso de entrega de esa información y para el caso de la contratación también. Entonces, está regulado de manera que se cumplan varios de los principios, que se busque la seguridad jurídica, que haya equilibrio entre la seguridad de las transacciones y la agilidad que busca el comercio, que la expresión y la fijación de voluntades quede plasmada y registrada de manera confiable y también que haya libertad de forma. la norma es bastante general y respecto a esa libertad de forma no dice que tiene que ser por correo o que tiene que ser por mensaje de texto, simplemente pide esas características y dice cumpliendo con esas características los medios de comunicación a distancia son admitidos como prueba de que se entregó la información y se hace una mención general a que también esos medios de comunicación pues son válidos para efectos del perfeccionamiento y negociación del contrato o se entienden como válidos. Lo que busca de nuevo estas normas no es legitimar el medio porque el medio ya está legitimado, lo que busca es dar seguridad jurídica tanto al proveedor como al consumidor de que esos medios son admitidos, son conocidos y son respetados por el ordenamiento. Este artículo que es bastante largo y no me gusta copiarlos pero el artículo es largo es el que plasma esas características que les acabo de mencionar donde dice que lo importante es que se pueda guardar, que se pueda registrar los consentimientos, que se pueda saber qué fue lo que aceptó las partes, que se pueda saber que se envió la información, inclusive simplemente que esté colgada en internet y que la persona tenga acceso ahí y eso también lo vemos a diario donde la persona dice no me entregaron la información pero la aseguradora aporta una solicitud de seguro o un documento anexo donde la persona antes de que se perfeccionara el contrato admite conocer que la información está en una página de internet, admite tener los medios para accesarla y se da por bien satisfecho del conocimiento o admite haberla recibido y está firmada por la persona. de nuevo caemos en un problema de educación financiera en el que las personas no leen simplemente firman y muy probablemente esa persona nunca tuvo acceso a la información pero firmó aceptándolo y la información estaba ahí que es lo más doloroso era nada más tener la diligencia de consultarla. Entonces concluimos con la primera filmina en materia de seguros la contratación electrónica o la utilización de medios electrónicos para entregar información es una opción válida no sólo válida sino además trascendental en materia de seguros una vez que tenemos algún tipo de riesgo que podamos definir dentro de un marco de características homogéneas contratémoslo por favor por internet le hacemos un favor al ambiente le hacemos un favor a los costos le hacemos un favor a la agilidad del comercio y estoy seguro que todos de nosotros todos nosotros lo vivimos diario por ejemplo alquilando un carro o comprando un tiquete que ahí mismo nos preguntan ¿quiere la cobertura? para tal ¿tiene el costo de tal? si la quiero y después me dice confirma que quiere esto, esto, esto si lo quiero y ahí contrato es más esto soluciona inclusive un tema de que cuando yo estoy frente al digamos en los procesos tradicionales que mencioné no se da el consentimiento simultáneo ahí podemos hablar de que la página de internet está interactuando con nosotros inclusive si tenemos alguna duda podemos preguntarla muchas veces en línea entonces cumpliendo con el tema del tiempo y agradeciéndoles por su atención y disponible en cualquier momento para cualquier consulta muchas gracias aplausos aplausos no se da no se da no se da la página de internet Gracias.